No se ha jugado bien hoy, ¿no? ¿Coincidimos? No, no se jugó bien hoy ni ninguno de los otros dos partidos. La realidad es que estamos muy lejos del nivel que pretendemos. Y nada, hay que dar vuelta a la página y corregir cosas urgentes para el martes cambiar la cara. El problema es totalmente ofensivo. Nuestro ataque no es fluido. Hay veces que vos defendés barro, pero atacaste tan mal que permitiste cuatro puntos de contraataque. Tu defensa, si vos no la metés, no va a ganar. La verdad que, nada, una lastiga porque teníamos otras pretensiones, queríamos arrancar de otra forma. Más allá de que después hay otras cosas, a mí hoy la verdad que no me dio el físico. Me costó enormemente jugar el partido. Y nada, yo personalmente me hago cargo de eso y me voy a, tengo que seguir trabajando para estar a la par de todo. Nuestro score es muy bajo. No tenemos los goles fáciles y no, no, no falta. Con 60 puntos, 65 puntos o estás abajo o vas a tener un final cerrado siempre. No, 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 no